Gracias por seguir junto a nosotros, 8 horas con 47 minutos de la mañana. Y bueno, lo habíamos anunciado al principio del programa. Hoy se está conmemorando el Día Mundial del Niño con Cáncer. Esta enfermedad silenciosa que nos arrebata muchas veces a nuestros familiares. A estos niños o adolescentes, que lamentablemente a veces hasta sucumben ante esta enfermedad. Aproximadamente son 280 mil niños y jóvenes hasta los 18 años que se les diagnostica anualmente esta terrible enfermedad de cáncer. Justamente, Marcelito, cada 15 de febrero se conmemora su día en busca de sensibilizar e informar a la ciudadanía de la prevención justamente. A veces dejamos pasar tiempo y la prevención oportuna o la atención oportuna es tan necesaria, puede salvar tantas vidas o puede cambiar un diagnóstico. Es tan importante informarnos. Para eso estamos nosotros como programa, que queremos entregar la mejor información para ustedes, para los padres. Estén atentos a cualquier signo de alarma que pueda cambiar la historia de sus hijos. Vamos a ver una nota y al regreso vamos a comentarlo con un especialista para aclarar todas las dudas. ¿Sabía usted que en Ecuador de cada 100 casos de cáncer, 5 son de niños? Según cifras de Solca, se registraron 11.130 pacientes menores de edad con tumores malignos. Esta es una enfermedad que en ellos tiene una probabilidad de curación del 80% siempre y cuando se detecte a tiempo. En nuestro país, dentro de los tipos de cáncer más comunes en los pequeños, se encuentran la leucemia infantil, que afecta a la médula y a los tejidos que fabrican las células de la sangre. Tumores óseos ocurren a menudo durante el salto de crecimiento de la adolescencia. Y los linfomas infantiles, que aparecen en el sistema linfático, que es la red de circulación del cuerpo que saca las impurezas. Entre los síntomas recurrentes del cáncer infantil, la Organización Panamericana de la Salud estableció los siguientes. Cansancio extremo, palidez en la piel y mucosas, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso sin razón aparente, aumento del tamaño de los ganglios, inflamación o dolor abdominal, dificultad respiratoria, vómitos y dolor de cabeza que dura más de lo habitual. Según los expertos, no se conocen las causas de la mayoría de los casos de cáncer en niños, pero en un gran porcentaje son originados por una mutación de genes que puede ser hereditaria. Lastimosamente, la falta de dinero, complicaciones para movilización, carencias de medicinas y la pandemia son factores que hoy por hoy inciden para que muchos niños que padecen cáncer no puedan continuar con su tratamiento adecuado. Es más, un estudio publicado por la Fundación Jóvenes contra el Cáncer indica que el 52% de los menores en nuestro país han interrumpido su tratamiento principalmente por los factores antes mencionados. Hoy, que se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, distintas organizaciones hacen un llamado a los entes gubernamentales y de salud a crear iniciativas que garanticen la atención médica adecuada para todos los niños, ya que un diagnóstico temprano y un correcto tratamiento pueden salvar la vida de los pequeños guerreros. Gracias, Andréita, por esta nota introductoria. Las cifras son realmente alarmantes, pero tenemos que empezar de alguna manera ayudando. ¿Cómo podemos ayudar como programa informando de la manera correcta? Por eso nos vamos a conectar en este momento con el doctor Carlos Machuca. Él es cirujano oncólogo, se encuentra en los estudios de Cuenca para abordar este tema y aclarar algunas dudas que tenemos, y sobre todo para la prevención, que es tan importante. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenidos. Hola, Jackie, ¿qué tal? Buenos días. Les saludo y les envío un abrazo enorme a todos los que nos están viendo en este momento. Gracias, doctor. Un abrazo también para usted. Gracias por acompañarnos. Doctor, en la nota veíamos varios síntomas que pueden ser signos o señales de alarma que nos pueden ayudar a estar alerta. ¿Hay alguna manera de que a lo mejor podamos hacer un examen anual en los niños en el caso de que no presenten síntomas para estar aún más alerta y de esta manera también prevenir esta enfermedad? Bueno, los exámenes de screening o los exámenes de tamizaje no están indicados en todos los niños. Sin embargo, creemos que tanto los padres de familia como los médicos generales, los pediatras, etcétera, tendríamos que estar familiarizados con signos y datos de alarma que nos podrían prender un foquito rojo al momento de pensar en cáncer infantil. Normalmente, cuando nosotros estamos en contacto con niños, ya sea de nuestra casa o cuando atendemos pacientes niños, lo que menos pensamos es en cáncer y eso es realmente un error. Hay ciertos signos y datos que nos pueden hacer pensar que un niño puede llegar a tener un cáncer. Entre estos están que el niño tenga una fiebre inexplicable por más de siete días, que la palidez generalizada del niño, que el niño comience a sangrar por golpes o traumatismos que normalmente no causarían un sangrado, que cause morados en el cuerpo, etcétera. Son señales importantes. Así es. Doctor, también veíamos en la nota que la leucemia también es el cáncer más común en los niños. ¿Cuál es la razón que se desencadene este tipo de cáncer en ellos, justamente? Bueno, generalmente hay, cuando hablamos de cáncer infantil, los dividimos en dos tipos. Uno son las neoplasias hematolinfáticas y, precisamente, la más frecuente de estas es la leucemia linfoblástica aguda, que es el cáncer más frecuente en los niños. Y otro grupo son los tumores sólidos, que ya hablamos de tumores originados en otros órganos, sistema nervioso central, riñón, huesos y tejidos blandos, etcétera. Bueno, hay muchísimas causas para que se pueda presentar el cáncer en los niños. Hablando de la leucemia específicamente, se cree que puede haber factores ya genéticos. No todos los cánceres infantiles son hereditarios. Sin embargo, sí se tiene un fuerte factor genético. Y otros factores constituyen ciertos factores a los que pudo estar expuesta la madre o el niño. ¿Como cuáles, doctor? ¿Como cuáles? Generalmente puede ser radiación ionizante, herbicidas, plaguicidas, alcohol, cigarrillo durante el embarazo, etcétera. Y la otra posibilidad es que ya sea genético, definitivamente, que ese es el mayor porcentaje de que los niños tengan cáncer. Así es. Hay un porcentaje de casos en los que ya viene marcado genéticamente que se va a presentar un cáncer en los niños. Y estos generalmente se presentan antes del primer año de edad. Perfecto. Doctor, hay muchas personas que se les presenta esta enfermedad de manera sorpresiva y no tienen los recursos justamente para tratarla. Es una enfermedad inmensamente costosa y muchas veces también tienen que interrumpir el tratamiento. ¿Qué puede desencadenar que ese tratamiento sea interrumpido en niños tan pequeños? Precisamente por eso la Organización Mundial de la Salud desde el año 2018 hizo hincapié en celebrar un día mundial del cáncer infantil cada 15 de febrero. debido a las grandes brechas existentes entre países desarrollados y entre países en vías de desarrollo para la atención al cáncer infantil. Un dato importante es que, por ejemplo, del 80% de niños diagnosticados con cáncer en países desarrollados van a lograr una curación. En cambio, solamente el 20% de niños con cáncer en países de vías de desarrollo van a lograr una curación. Esto se debe a la falta de acceso al tratamiento. Son tratamientos caros en los países en vías de desarrollo. Lastimosamente no tenemos un adecuado acceso a la salud de todos los pacientes. No hay un acceso global de todos los pacientes y esto hace que muchos niños no tengan acceso a los tratamientos más adecuados. Y otra cosa es que, generalmente, hay fármacos, especialmente quimioterápicos, que únicamente se venden en países desarrollados y que no vienen a países en vías de desarrollo debido a su costo. En la actualidad, doctor, aquí en Ecuador, ¿qué porcentaje de niños quedan sin tratamiento, sin posibilidad de ser ayudados? Aproximadamente un 50% de los niños tienen una falta de acceso al tratamiento o un abandono al tratamiento, que es muchísimo. Doctor, sí, demasiado, diría yo. Doctor, si un niño es atendido oportunamente, lo puede detectar según las señales y los síntomas mencionados, y se detecta esta enfermedad a tiempo, ¿hay muchas posibilidades también de que este cáncer sea curado en menor tiempo? O sea, que el tratamiento sea menor en caso de tener acceso, obviamente. Así es, eso aplica en general para todas las enfermedades oncológicas, ya sea de adultos o de niños. Mientras más temprana sea el estadio clínico de una enfermedad, es mucho más curable, es decir, se alcanza una tasa de curación mucho mayor y también las tasas de sobrevida de los pacientes son mucho mayores. Es por esto que hacemos hincapié en estos signos de alerta que debemos tener en cuenta en los niños. Muchas de las veces los niños con un dolor abdominal persistente, etcétera, no les hacemos mucho caso. Y puede ser que ya estén desarrollando cierto tipo de tumor intraabdominal, por ejemplo, y que nosotros lo detectemos ya cuando sean palpables y ya cuando estén en etapas avanzadas. Entonces, yo hago un llamado a todos los padres de familia, a todos los médicos generales, médicos pediatras, a todos los médicos que están en contacto con niños, que piensen siempre en cáncer, ¿sí? Aunque sea un diagnóstico... Aunque no haya señales. Exactamente, pero que siempre piensen en cáncer porque es la única forma de diagnosticarlo. Doctor, ¿qué pasa cuando este cáncer pasa a ser una metástasis en los niños? ¿Qué posibilidades hay de que se pueda recuperar? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cómo se maneja ya en esos casos cuando ya obviamente esta enfermedad empeora? Bueno, en muchísimos casos depende del tipo de tumor, del tipo de células y en dónde está localizado para elegir una modalidad de tratamiento. En muchos casos podemos elegir la cirugía oncológica como primera modalidad de tratamiento. Y en otros casos, como por ejemplo el rhabdomiosarcoma, que es un tipo especial de tumor del músculo, o los sarcomas de Ewing o los osteosarcomas, que son tumores óseos, empezamos con quimioterapia. Cuando ya se da metástasis hacia otros órganos, pues el pronóstico lastimosamente empobrece muchísimo. También depende de cuántas metástasis, en qué órgano se localice la metástasis, para nosotros poder tener un éxito de tratamiento. Hay ciertos pacientes que aún en estadio clínico 4, es decir, cuando tienen metástasis, pueden responder a tratamiento mediante quimioterapia y luego rescatarse mediante cirugía, pero esto va a depender muchísimo de cada paciente y de cada caso. Gracias. Doctor, le agradezco muchísimo por este tiempo, sobre todo en este día tan especial, donde se conmemora esta gran lucha contra el cáncer infantil. Por favor, ¿dónde lo pueden encontrar si requieren de su ayuda? Claro que sí, muchas gracias, Jackie. Para mí, con mucho gusto asistir a estas importantes pláticas. Y a mí me pueden encontrar en el consultorio 322 del Hospital del Río. Y mi número de teléfono es del 098-6353-347. Estoy a sus órdenes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Sus redes estaban en pantalla. Que tengan lindo día. Y a todos los papitos y mamitas que están viendo el programa en este momento, qué importante es la prevención, qué importante es estar alerta en todo momento. Y como decía el doctor, pensemos siempre en cáncer, aunque no veamos síntomas. Muchas veces eso puede cambiar la historia de nuestros hijos. Marcelito.